¿Cuál es el límite de la confederación comunal y el Estado? Con algún nanocronismo quieren ver los consejos comunales y a las comunas como lo que fueron las asociaciones de vecinos y juntas de condominios de la Cuarta República. No lo ven como pueblo en el poder, sino que sencillamente estamos para que lo den Dávidas.